Buenas noches compañeros, yo soy el patrullero Luis Ángel León Cruz, estoy en la séptima sección de la compañía Bolívar. Para esta ocasión el módulo que escogí es el de habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas se dividen en cinco secciones que son la expresión oral. La expresión oral es el proceso que tiene toda persona para poderse comunicar e interpretar un mensaje que queremos dar a conocer. Lo básico es tener un lenguaje común, un lenguaje que podamos todos, como se dice, poderlo entender, entendible, no buscar palabras que sean desconocidas para el auditorio. También tenemos la expresión corporal. La expresión corporal es lo básico para que de pronto tengamos la atención de las personas que están en un recinto. Por ejemplo, el movimiento de las manos, los gestos que tengamos nosotros, la forma de que podamos desenvolvernos en el auditorio. También tenemos el manejo del público. El manejo del público de pronto puede enfrascarnos en una situación de que podamos encontrar una persona que sea la única que nos está preguntando dentro de una auditorio. Entonces hay que volverlo como más dinámico para que podamos, para que el público entienda que no es solo esa persona la que se le está comunicando, sino también a las demás personas que se encuentran en el mismo auditorio. Tenemos también el discurso como una producción oral. El discurso tiene que ser, básicamente el discurso es un mensaje que se le va a dar, un mensaje determinado a un tipo de personas. El discurso se puede implementar muchas situaciones en las cuales la gente podrá querer participar, pero tenemos que inicialmente decirle a los que se encuentran dentro del recinto que vamos a hablar sobre determinado tema. En este caso podríamos decir que el discurso, tanto como el mismo manejo del público y la expresión corporal, tendríamos que aplicar todos estos pasos para poder llegar a tener un buen discurso. Asimismo tendríamos la improvisación. La improvisación la podemos dar mediante simplemente el hecho de usted tener conocimiento de determinado tema, se llegar a un recinto y de pronto con lo que usted tenga de conocimiento, empezar con las ayudas que tenga, poder dar a conocer ese mensaje. En lo básico en cuanto a lo que es las habilidades comunicativas, que es el módulo que yo escogí para exponerles a ustedes compañeros y pues muchas gracias por estar en esta noche acá presentes.